La exposición es muy llamativa, unos colores muy vivos, además es pipi y calzas largas, ¿quién no conoce a pipi y calzas largas? A lo mejor muchos de los que están aquí lo conocerán por sus padres e incluso la han podido ver en casa o leer también, o ver sus ilustraciones, entonces es que es muy llamativa. La verdad es que yo creo que es uno de los mejores sitios porque es precisamente donde está el alumnado, por donde el alumnado pasa. Pues en esta fantástica exposición sobre pipi y calzas largas, que a algunos nos trae recuerdos de nuestra niñez y sobre todo por la importancia de su autora. Desde el Aula de Letras siempre estamos tratando de acercar la literatura a los más jóvenes, queremos que el Aula de Letras no solo acerque a un público muy específico que ya lee, sino también iniciar a nuevos lectores, creo que con propuestas como la que traemos aquí podemos acercar a personajes intergeneracionales, todos hemos crecido casi con independencia de la edad que tengamos, hemos crecido con este personaje y creo que es una buena forma para iniciarse o al menos interesarse por la literatura. Leerlo con las diferentes capas de lectura que Astrid nos propone en todas sus narrativas, no solo en pipi porque la narrativa de Astrid es inmensa, bueno, pues nos puede acercar a un personaje que además nos puede dar cierta fuerza a determinadas edades, nos hace reír porque tiene mucho humor y bueno, es una lectura que sí o sí todos deberíamos abordar.